... del Instituto Nacional, porque habría una revisión de los votos que determinó que este establecimiento iba a ser monogenérico. Valentina Reyes nos tiene más antecedentes, Valentina. Bueno, ya vamos a estar con Valentina, que están en el lugar, pero la última información de la que disponemos da cuenta de que tras la revisión de los votos que habían pedido los estudiantes del Instituto Nacional, se logró determinar que algunos apoderados que tienen más de un hijo en el establecimiento se les había contabilizado doble su preferencia. Sabemos que esto además tenía una ponderación diferente entre alumnos, estudiantes y funcionarios y esto habría determinado que el Instituto Nacional pasaría a ser mixto. Los estudiantes dicen que esto no marca un vuelco en la votación, que ellos de alguna forma lo habían anticipado, pero de todas maneras vamos a estar revisando la información oficial que va a estar entregando el rector del Instituto Nacional en los próximos minutos. Estamos ya con Valentina Reyes. Valentina. Hola Mauricio, nosotros acá al lado del Instituto Nacional esperando novedades, esperando también la información oficial respecto a lo que ha ocurrido con esta votación. Hay que recordar que los mismos estudiantes del Instituto Nacional, cuando se conocieron los resultados y se dijo que se había rechazado que el colegio fuera mixto, habían señalado que había que revisar la votación. Esto iba a demorar por lo menos una semana y ahora habría novedades. Me comuniqué telefónicamente con el presidente del Instituto Nacional y él no quiso hablar de vuelco, sino que efectivamente señaló que había que revisar los votos. Todavía no es oficial que haya ganado la opción para que sea liceo mixto, pero escuchando las conversaciones de los estudiantes que no han querido hablar con nosotros en cámara, hablaban de la posibilidad de una transición de 12 años para que el colegio se transforme en mixto. Tenemos que confirmar toda esta información, es importante señalarlo. Esta es una noticia en desarrollo, estamos esperando que posiblemente hable el rector, como nos señaló el presidente del Instituto Nacional, también el presidente del Centro de Estudiantes, para confirmarles el desenlace de esta votación en cual se cambiaría entonces el Instituto Nacional. Pasaría de un colegio de hombres a un colegio mixto. Muy bien, muchísimas gracias Valentina. Vamos a seguir ampliando esta y otras noticias como siempre a través de nuestras diferentes plataformas y el canal de noticias 24 horas.